Hola hermanos y hermanas de Letras Católicas, YouTube nos permite seguir creciendo una vez más al lado de todos ustedes, convirtiéndolos si así lo desean en miembros exclusivos de este canal de Letras Católicas a través de una membresía premium. De esta manera, querido amigo o amiga, nos ayudarás a seguir manteniendo este canal, trayéndoles contenido nuevo que pueda servir para ustedes. Si decides convertirte en miembro exclusivo a través del botón que se encuentra aquí en la parte de abajo, obtendrías grandes beneficios exclusivos como por ejemplo, videos de cantos exclusivos. Serán cantos que traerán todo lo necesario para que puedas tocarlo en tu instrumento musical al instante. Si así lo quisieras, podría mostrarlo con notas transportado a voz de mujer si fuera necesario, ya que existen muchos coros femeninos. Insignias de lealtad. Cuando realices comentarios, aparecerá una insignia en cada comentario que hagas como miembro exclusivo de este canal. Si decides no unirte en la membresía que estamos lanzando, no te preocupes. Podrás seguir disfrutando del material que tenemos en el canal y cuando decidas dar un paso más hacia tu preparación musical en el servicio del canto, te estaremos esperando con gusto. Dios pague su generosidad y apoyo incondicional para poder seguir manteniendo este canal de Letras Católicas. No olvides ir a mi página de Facebook para que puedas tener más material que pueda ayudarte. Dale un me gusta y por allá nos escribimos. Hasta pronto amigos y amigas.